Una fuente fidedigna de la Procuraduría General de la Nación le dijo a Noticias La Lupa Araucana que uno de los contratos que están en la lupa del procurador Fernando Carrillo son los proyectos de viviendas en el departamento de Arauca. Carrillo le pondrá la lupa a las urbanizaciones laureles 1 y 2, que completan cuatro años y solo avanzan a media marcha la primera etapa, porque de la 2 no se ve en el mapa de Arauca. Estos recursos son administrados por la Caja de Compensación Familiar Confiar. Otros que también están en la lupa del Procurador General de la Nación son la Ciudadela Villa del Castillo, en Fortul, y la Ciudadela Castillo, en Saravena. Aunque el contratista ha dicho que estas tres urbanizaciones las entregarán el 31 de diciembre del presente año. De la que no se conoce absolutamente nada, y es más, ni se sabe dónde va a quedar, es laureles 2, que no han iniciado ni a colocar la primera piedra. Una comisión de la Procuraduría General de la Nación tiene en sus manos los contratos de los proyectos de vivienda del departamento de Arauca y estarían verificando cuántos recursos se han girado a los contratistas porque no han terminado estos proyectos. Esperen más información de los contratos que están en la lupa del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en las próximas emisiones.